Música Arturo Durazo, mejor conocido como el Negro Durazo, quien fue el jefe de la policía de México y es considerado como uno de los hombres más corruptos del país azteca, fue el padrino de Luis Miguel, por ende, Palazuelos y Mickey, convivían mucho con él en sus mansiones de la Jusco, en Ciudad de México. Según Palazuelos, Durazo era un encanto, muy amable y niñero. Tanto cariño le tuvo al señor, que el actor lo fue a visitar a la cárcel, después de que fuera detenido por sus atroces delitos. Palazuelos Recientemente, Palazuelos resurgió porque en la serie sobre la vida de Luis Miguel, él aparece como un hombre chismoso que lastima al sol al decirle que su novia Mariana Yazbek lo traicionó con Alejandro González Iñárritu, ante esto, obviamente Palazuelos salió a defenderse. Y dijo que eso no era verdad, además, defendió a Stephanie Salas, quien en la serie aparece como una mujer fácil y dijo que ella y Luis Miguel tuvieron una relación y no un amorío como se mostró en un capítulo. Palazuelos Palazuelos nació en Acapulco, Guerrero, su madre era una modelo estadounidense, por desgracia, no creció con ella. El actor fue criado por su tía Susana, quien según él, es una gran empresaria. Edit post